bueno mi gente miren pues aquí vamos a cambiarle el art el art control a esta troquilla pero siempre como les digo antes de empezar y antes que nada antes de meterse abajo o cualquier cosa pongan una torre ya está el gato miren por ahí anda nunca confíen en el gato solo porque el carro se les puede caer encima así que siempre que vayan a trabajar abajo del carro pongan una torre y la razón que es vamos a cambiar el art control vamos a cambiar el art control los un caliper balatas y discos y ahorita les muestro por qué le vamos a cambiar esto miren y miren aquí el de este es de que el art control pues ya no sirve y miren como tienen la llanta o sea para checar la suspensión de esta manera pues tienen que estar dos personas uno que lo esté moviendo ya sea así o así y ya pues el que está moviendo la llanta y el que está adentro checando de dónde es la de dónde viene todo ese movimiento pues tiene que ver de adentro pues se necesitan dos personas pero aquí pues está para llorar esto ya vamos a quitar este tornillo que está acá no sé si alcanza a ver con lo que está por aquí este que vamos a quitar esta también vamos de aquí y aquí ya quitamos el caliper lo colgamos acá arriba porque no pueden dejarlo así porque la manguerita está de los frenos de líquido de freno se puede a romper en mí y aquí está el disco el disco perrón que ya está para tirar a la basura está todo mordido pueden ver aquí esto ya no ya no sirve la balata tampoco sirve el caliper ya se quedó pegado de un lado y no frena bien ya tampoco así que pues vamos a quitarle los de los discos también estiaba para la basura y aquí vamos a quitarle los de los discos también ya es basura y aquí nos vamos a tener que bueno acá está bajo el este el ar control aquí es el bollón este es el ar control y vamos a quitarlo a ver si no nos causa problemas y pues miren aquí está ya este es el bollón que está bueno te lo vamos a quitar también y acá está la otra parte está bien jodida una miren ya está se le anda saliendo ya se salió miren es el que está ahí en jodido también ya este y este otro lado también ya está ya está jodidón también miren ya esto ya no ya no era cuestión de de cambiarle los de estos se pueden que se pueden reemplazar estos pero pues yo nunca reemplazar estos se me hace un poco como difícil sacarlos aunque tengo la prensa pero es un poquito más así suerte lo que vamos a hacer es que vamos a sacar este el bollón que está todavía bueno y en la otra parte pues esta es la nueva miren este ya viene más fuerte bueno un poquito porque está medio débil también ya y esta es la otra este acá viene el este el bollón bueno aquí viene y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a meter miren aquí va el bollón en este en este tornillo aquí bueno va metido lleva esta otra acá y acaba el agujero de un tornillo por aquí aquí y el otro va acá que se complicó un poquito pero ahorita lo tuvimos que romper aquí abajo en esta parte porque la tuerca que viene al tornillo viene soldada a esta parte pero por dentro pero lo tuvimos que romper aquí para que pudiera salir hoy se los enseño bien como como le rompimos allí para poder sacar el tornillo de aquí de la tuerca pues que va adentro hoy se los muestro bien pues aquí miren ya le aquí entro este pero hay que buscar el agujerito para el tremendo tornillo que tiene que entrar hasta acá hasta para arriba y acá está el otro aquí está el otro el tornillo entro por aquí o te les enseño lo que tienes que romper y aquí va este este chiquito va así también se lo quité para más comodidad y acá está el bollón donde tiene que entrar aquí tiene un de esos de un hoyito aquí tiene que entrar hasta adentro también ahorita les muestro como va todo pues miren aquí lo tuvimos que romper esta parte aquí todo esto porque la tuerca venía soldada a este metal aquí como viene de fábrica pero ya de tanto oxidado que está ya se rompió entonces tuvimos que romperle acá miren toda esta parte entonces vamos a meter la tuerca por aquí y ya la vamos a apretar aquí para que al fin quede y pues acá está el otro el otro de esos donde debe de ir miren ahí está va a ser un poquito difícil porque ya he metido tornillos aquí y es muy difícil encontrar la otra la de esa arriba pero pues aquí vamos y acá está el el del bollón miren aquí aquí lleva un tornillo ahorita lo vamos a poner pero vamos a poner primero estos de acá de abajo y pues aquí está miren ya le pusimos el tornillo acá está el otro acá está este le el tornillo se lo reemplazamos completamente y pues como ya pudieron ver el hoyo que le hicimos y acá está el bollón es este su tornillo también no más falta ponerle este que está acá aquí este y pues ya es todo y ahorita le vamos a cambiar el caliper también las balatas y los discos porque no sirven tampoco y pues aquí miren para cambiar el caliper que es este que tenemos nuevo por acá este es el nuevo vamos a quitar estas partes estos tornillos de aquí este que está aquí este y el otro que está acá y ya pues esta parte la vamos a reutilizar esta parte de aquí no más que no puedo quitarla ahorita y ya después vamos a quitar esta manguerita y aquí está miren ya terminamos ya le pusimos el disco las balatas nuevas el caliper nuevo simplemente que cuando cambien el caliper no más esta manguerita miren de aquí se la quitan y le vuelven a poner otra vez para atrás de así rápido porque no se le estire todo el aceite y ya el tiempo de purgar aquí le abren le abren aquí nada más que se necesitan dos personas uno que le esté pisando el freno y otro para que le saque el aire y otro para que o sea pues para que le cierre aquí y pues es todo miren ahí están las balatas nuevas ya ahí están ya quedó ahorita como nuevo nada más vamos a cambiar las balatas en el otro lado y ya quedaría todo ahí está el este el 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 ar control ya nuevo miren ahí está por acá anda el el bollón acá abajo por acá abajo ya está todo apretado y pues ahí está mi gente este